Con mucha expectativa, con la expectativa de firmar, por supuesto, este pacto que se denominó Pacto de Mayo, pero que lo vamos a llevar adelante en el mes de julio, pero que puede ser el comienzo de una nueva Argentina. Tiene el presidente Miley, la ley que le había pedido a los representantes del pueblo de la República Argentina. Tiene también el paquete fiscal que necesitaba en ese momento para ordenar las cuentas y para salir del déficit fiscal y encontrar el equilibrio en la República Argentina y ahora realmente tenemos la expectativa de que nuestro país pueda empezar a ser receptor de inversiones y pueda empezar a crecer. Nosotros tenemos una mirada del sistema productivo en su conjunto y entendemos que no existe el fortalecimiento del sistema productivo si nosotros no tenemos el fortalecimiento del sistema educativo. Con lo cual quedamos conformes con la incorporación de poner en eje, en este momento que va a ser un acuerdo entre diferentes gobernadores y el gobierno nacional, el tema educativo de la República Argentina. Gobernador, ¿cuál podría ser el punto 11 del Pacto de Mayo? Bueno, nosotros creemos que el fortalecimiento del campo, de la industria, son fundamentales para que Argentina pueda salir adelante. Y si eso lo cruzamos con el fortalecimiento de la educación, realmente Argentina no va a tener techo. Argentina no va a salir adelante ajustando, Argentina no va a salir adelante extrayendo nuestros recursos minerales o nuestros recursos energéticos. Argentina va a salir adelante haciendo lo que sabemos hacer y hacer bien, que es producir. Quienes tenemos campo al campo, quienes tienen industria a industria y quienes comercian poder potenciar el comercio. Creemos que ahora pueden empezar a venir inversiones, grandes inversiones a la República Argentina, puntualmente para provincias también de la cordillera y del norte grande, inversiones en la extracción de minerales fundamentalmente, que también le pueden venir muy bien a la reconversión en parte de la industria santafesina. Nosotros tenemos una industria muy preparada, con mucho equipamiento, con mucha tecnología, con muchos operarios muy formados. Somos capital de la maquinaria agrícola, exportamos a muchos países del mundo realmente, tenemos 760 empresas que exportan, con lo cual entender los tiempos que vienen en la República Argentina también tiene que ver con entender la transformación que pueden venir en función de que vengan grandes inversiones a algunas áreas, tanto sea áreas petroleras como áreas que tienen explotación minera, pero en donde la provincia de Santa Fe, con sus empresas, le va a poder dar servicios. Gobernador, el Estado Nacional tiene una deuda con Santa Fe con respecto a fondos jubilatorios, fondos de transporte, bueno, distintos reclamos que vienen a la provincia. ¿La firma del Pacto de Mayo cambia algo con respecto a esos reclamos? Nosotros vamos a seguir reclamando lo que le corresponde a la provincia invencible de Santa Fe. Santa Fe es una provincia que le aporta tres veces y media más al Estado Nacional de lo que vuelve a nuestra provincia y lamentablemente nos han hecho muchos recortes, recortes que a veces sentimos que no son justos, recortes al transporte, subsidios al transporte, cuando la provincia aporta todos los meses lo que es el impuesto a los combustibles, recortes en medicamentos de alto costo, recortes también en alimentos y por supuesto recortes en educación. Ni hablar el tema de la caja de jubilaciones que es una deuda que tiene Nación con la provincia de Santa Fe que asciende a 600, 700 mil millones, lo definirá la Corte. Vamos a seguir reclamándolo, eso está en instancia judicial, el árbitro natural en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las provincias que tenemos las cajas transferidas, por un lado quienes tenemos deuda lo vamos a pedir, pero también quienes no estamos recibiendo mes a mes la diferencia del déficit de la caja, vamos a reclamar que es el artículo 280.